Bueno hablando de hacer más hoy viene un gran desafío que es ser parte del Marginal 3 si no me equivoco impresionante serie y ser parte para vos también me parece que es un lindo mimo también ¿no? otro desafío más y es por el desafío más que nada o sea yo quiero con esto del disco con el Marginal estoy tratando de salirme de la imagen de que la gente me conoce del ángel ¿viste? no es algo fácil porque no es que era una película chica entonces estoy apostando a eso a salir y a hacer más cosas pero si está bueno el Marginal y es alto desafío y aparte trabaja mucha gente con la que yo ya había laburado en el ángel entonces es eso laburar con amigos es lo mejor ¿Ya estuviste grabando el Marginal? Empecé esta semana sí ¿Personaje? No te puedo decir nada Nada, 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 va a ser lío ¿no? vas a ser lío Es que ya en un... ¿Viste? La cárcel esa es un lío, no sé si hay una cárcel que pase tantas cosas como esa pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa ¿Te diviertes? ¿Te genera curiosidad meterse en ese universo carcelario? Sí, eu, re, todavía no entré a la cárcel la semana que viene tengo toda la semana en la cárcel tuve unas ganas de entrar en la cárcel igual sé que me va a chupar muchas energías porque no deja de ser una cárcel que fue de verdad ¿no? Es como cuando uno va al hospital y siente el olor, viste te saca batería pero te estimula también El viejo en todo esto que tiene mucha carrera, mucha trayectoria ¿Dice algo? ¿Te aconseja? ¿Te dejas aconsejar? Sí, me dejo aconsejar, pero mi viejo no es el típico padre que aconseja sino me dice, Lore, hacé la tuya, hacé tu camino yo no necesito aconsejarte porque la vida te va a aconsejar a vos cuando te pegues un palo, te va a decir esto, ves, esto no lo tenía que hacer